Bien, nos encontramos en vivo frente a la empresa El Provinciano. Hay un conflicto laboral, por lo que tenemos entendido. Estamos con Orman, que es el secretario general aquí de los camioneros en Rafaela. Bueno, contanos un poco qué situación, cuál es la situación. Buenas tardes. Antes que nada... No, yo lo tengo. Yo estoy a cargo de la delegación, no es que sea el secretario general, sino que sea el secretario general del señor Sergio Oladio en toda la provincia. La situación es que los muchachos no terminaron de percibir sus haberes y algunas diferencias de salarios caídos que hay. Entonces decidieron los trabajadores hacer un kit de colaboración, el cual nosotros como gremio respaldamos. Y bueno, hasta acá estaremos, hasta que la empresa se ponga al día con los haberes y los muchachos se llegan a acuerdo con las diferencias que hay. Claro. Me decía, vos sos delegado, trabajás aquí en la empresa. ¿Desde cuánto o qué es lo que le deben específicamente? Y vienen pagando los sueldos en cuotas. Se ha hablado un montón de oportunidades para darles posibilidades, tratar de mejorar las cosas. Y por ahí, de lo que no dicen, nunca se cumple. Entonces, por eso nos debemos decidir hoy tomar esta medida. Claro. ¿Qué es lo que le dice la empresa? ¿Qué explicación da por qué hace esto? Por motivo de ese problema de cheque, no lo pueden vender, no lo pueden cambiar, dicen una cosa, la otra. Y el empleado también tiene su cuenta, tiene familia que mantener. Claro. En realidad la empresa no dice nada, porque si la empresa cumpliera la palabra, si la empresa se acercara al delegado y le diría, mirá, la situación, nosotros no estamos fuera del contexto de este país, no es que no sabemos cuál es la situación, pero si a vos como trabajador te dicen, el día lunes te voy a depositar el sueldo, o el día viernes te voy a depositar el sueldo, y es el martes, el miércoles, y no hay nada, hay una migaja de depósito, entonces la gente tiene sus compromisos, tiene sus obligaciones, y bueno, uno va hasta que llega. Yo quiero aclarar que hace más de un año que estamos en esta situación, que le estamos tratando de explicar a la empresa que tiene que cumplir con lo que es la ley, que es el cuarto día hábil, ya se hizo acuerdos en el ministerio, hubo citaciones, hubo presentaciones ministeriales, se hizo todos los pasos, ha habido y por haber, hasta que bueno, ahora los trabajadores decidieron esto, nosotros como gremio tenemos que apoyamos la medida de los trabajadores, porque si quiero aclarar, vos estás viendo acá que los portones de la empresa están cerrados, pero quiero que tomes en cuenta y mire bien que no hay nadie obstruyendo el paso, la decisión de la empresa de cerrar los portones, no es de los trabajadores, nosotros estamos en la vereda, no estamos obstruyendo el paso, ni el paso de los vehículos, ni el paso de los camiones, ni nada, para nada, acá nosotros lo único que queremos es que los trabajadores cobran, persigan su salario, y su diferencia que se vienen acarreando de meses atrás, que son premios y otras cosas que no se han pagado. Claro, ¿qué significa esta medida? ¿Qué es quito de colaboración? ¿Se hizo todo el día esto? ¿Es el primer día? ¿Se va a seguir? Esto se empezó a las 5 de la tarde, hasta que tengamos un resumen, una respuesta, una respuesta de la empresa y ver cómo seguimos con esto. ¿Cuántos trabajadores hay aquí en la empresa? Somos 10 choferes, mantenimiento, talleres. ¿Y a todos están en la misma condición? ¿La misma situación? La mayoría. Hay dos o tres personas que sí le pagaron el sueldo, tengo entendido que es la gente de oficina. Pero como gremio, ¿só el único gremio que ustedes acá...? Sí, sí, camioneros. Camioneros. Todo puede ser un transporte, tanto le hagan camioneros. Ah, bien, bien. Hasta ahora no ha recibido ninguna comunicación, digamos, ¿sabe? Sí, la empresa ya sabe de esta medida. Sí, sí, la empresa está en tanto de la medida. Supuestamente pedimos hablar con el dueño, dicen que está de viaje, que llegaría esta noche. Bueno, nosotros nos vamos a quedar a esperar. Nosotros tenemos todo el tiempo. Nosotros vamos a avalar y a esperar a los trabajadores hasta que me interese necesario. Ojalá esto tenga una pronta solución. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, ahí estaba entonces lo que es el delegado de esta... la seccional de camioneros. Aquí en Rafaela Norman. Y aquí está la bandera de camioneros en lo que es la empresa El Provinciano. Logística en transporte. Y la bandera de camioneros en frente. Aquí es lo que nos decían justamente, el portón está cerrado, pero que no está siendo obstaculizado por los camioneros, sino que ha sido una decisión de la empresa cerrar los portones y aquí no están ingresando los vehículos. El grupo de trabajadores se encuentra sobre lo que es la vereda. A la espera de la llegada, lo que se dice sería el dueño de la empresa para ver cómo se puede arreglar esta situación. Que por lo que hablábamos, se me viene manteniendo desde hace un año con el pago en cuotas de lo que son los salarios, también le deben algunas diferencias en relación a premios y otros ítems de los sueldos que cobran aquí los trabajadores. Se informó Julio Armando para Rafaela Noticias. ¡Gracias!